Un joven perdió la vida al accidentarse el pasado sábado en la noche, al parecer se encontraba participando en los llamados piques o carreras de velocidad. El joven fue identificado como Daniel Steven Barbosa Macías de 19 años, que de acuerdo con las informaciones oficiales se desplazaba a alta velocidad en una motocicleta Yamaha RX-115 de color azul de matrícula BBI-02AL, la cual se estalló de frente contra un vehículo particular de placa DIU-927, que era conducido por los Diego Mota, quien salió ileso del accidente. El percance se registró este sábado hacia las 10 y 20 de la noche entre la UCEBA y el Puente de las Mariposas en el sentido norte-sur. Según testigos, Barbosa Macías participaba regularmente de estas caravanas y de realizar maniobras peligrosas en las carreteras. La policía realiza los fines de semana ante las 8 de la noche y las 2 de la madrugada operativos para contrarrestar esta práctica, que se ha vuelto costumbre por parte de un grupo de jóvenes motociclistas que realizan estas caravanas o piques ilegales en la doble calzada entre los municipios de Tuluá y San Pedro.